¡Oyelo! ¡Uba, pues! ¡Eso! ¡Uba! ¡Uba! ¡Eso! 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 ¡Uba! Oye, agua bendita, viene De la montaña Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día Y agua bendita, agua bendita De la montaña, viene bajando Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Y agua bendita, agua bendita Viene bajando, recojan agua Agua, 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 agua Y el agua del río sale, ay, sale de la montaña. El agua del río sale, ay, sale de la montaña. Y agua bendita, agua bendita, recojan agua, ay, pa, bebé. Cuando yo me fui pa'l río, acérdame en la orillita. Cuando yo me fui pa'l río, cantando una cancioncita y agua bendita. Agua bendita, agua bendita, recojan agua, ay, pa, bebé. Ay, no más, carajo. Ay, no más, eso es. Yo me fui pa'l, carajo. Ay, no más, eso es. Yo me fui pa'l río, me fui pa'l río. Yo me fui pa'l río. Yo me fui pa'l río. Yo me fui pa'l río. Enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día Enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día Y agua bendita, agua bendita De la montaña, viene bajando Si en tu agua me sumerco, renuevo mis energías Y en tu agua me sumerco, renuevo mis energías Y agua bendita, agua bendita De la amor, recojan agua El agua del río sale, sale de la montaña El agua del río sale, sale de la montaña Y agua bendita, agua bendita Recojan agua, va bebé ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal!